En Corazón Valiente, este hombre al descubrir que fue engañado, quiso reclamarle a su padre y pasó lo peor. Nos tendió una trampa. ¿Cómo? Discutí con él, me enfurecí, lo maté, Sammy. ¡Entiéndeme que lo maté! Tragedia, reclamos. ¡Por favor, no me mates! Y lo peor en toda relación, celos. ¡Te acosaste con Gloria! Corazón Valiente, esta noche a las 9.800. Para ver un avance exclusivo diario, entra a telemundo.com diagonal corazónvaliente. ¡Suscríbete al canal!